¡Felicidades! Los chavos ya estaban más mentalizados y ya más conscientes de la situación. Se enfocaron muy bien, muy bien en el partido, captando muy bien todas las indicaciones tácticas. Se analizó muy bien al rival y salió al pie de la letra. De igual manera, los primeros minutos, por errores propios, Nueva Zelanda tuvo ahí un par de acciones muy peligrosas, pero al final se resolvieron muy bien y son parte del fútbol. Yo creo que entramos con un poco más de confianza al partido, que venimos con esa hambre de seguir ganando, que ya vimos lo que es ganar y queremos esa sensación de nuevo. Venimos de jugar un partido a cierta temperatura, un día muy lluvioso, un día muy húmedo, y ahora en dos días tenemos un partido en donde será de alta temperatura, demasiado calor. Creo que el equipo está preparado y, como te comento, en nuestra preparación previa tuvimos en cuenta todo este entorno, intentamos replicar todo esto a lo que nos estamos enfrentando. Estuviendo tres partidos y un viaje también a otra ciudad, pues no, es todo pues también mentalidad y pues también físicamente, tenemos que estar bien estos dos días, preparar bien para el partido, para todos estar al 100. Creo que la parte física ahora cobra muchísimo más relevancia en el fútbol, porque nos damos cuenta que sí es un parámetro, un aspecto muy importante para poder conseguir esos objetivos de los que tanto platicamos. Creo que ahora que se toma más en cuenta, tenemos muchísimas más referencias. Es por eso que la preparación física es muy, muy, muy importante para llegar bien preparado a cada uno de nuestros partidos. Tenemos un partido, sabemos que es difícil, es un equipo muy rápido, muy fuerte, pero nosotros tratamos de enfocarnos más en lo que hagamos o dejemos de hacer. Sí nos ocupamos del rival, pero también es más importante lo que hagamos o dejemos de hacer nosotros en la cancha. La mentalidad en el equipo está bien y ahora con los resultados, y con el resultado de esta noche, yo creo que es mucho más fácil llevar a cabo ese proceso de creértela y de saber que somos un buen equipo. Creo que todos vienen con confianza y que pues podemos ganar y seguir avanzando y ojalá pues ganar todo el Mundial. Yo creo que todos entramos con esa hambre, todos tenemos esa garra también y pues esa sensación de querer ganar y ir por todo, por esa Copa del Mundo. Es bien importante lo que tengamos que comer y tomen un chingo de agua, güey. Dale, ahí en su cuarto, ahí en su cuarto, pregúntele a Enil y a la hija de Enil que igual esté pendiente de lo que requieran y ella les va a decir qué requieren. Pero, aunque ustedes me pueden decir, güey, no tengo sed y se lo vuelvo a repetir. Pero no es de que tenga, güey, yo también en mi cuarto acostado, descansando, yo no voy a tener sed, pero yo quiero que esté bien para 90 minutos, 90, 100 minutos los que juegan mañana, ¿estamos? Sí. Entonces, de verdad, chimo de compromiso y ayudarnos a su compañero de cuarto, güey. Dicen que, no, déjenme mal, no tengo sed, güey, tome agua. Nos vamos a repetir mañana y vamos a estar bien, ¿estamos? Dale, pasamos un poco. Dale, déjame, subimos, déjame, subimos. ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Suscríbete!